Marzo en Volver, un mes para dar la vuelta más esperada. Montaña Rusa, a 24 años de su estreno, Volver reunió a su elenco en un especial imperdible. Lo disfruté, es algo que yo agradezco enormemente, para mí hubo un antes y un después en mi vida. Las anécdotas, los secretos y el reencuentro de una generación que se consagró con este éxito inolvidable. Y un día después, vas a poder revivir Montaña Rusa, el comienzo de una historia que marcó una época. ¡Lipa! Marzo, un mes con mucho más cine. Anita, un estreno conmovedor, una película de Marcos Carnevale tan emotiva como imprescindible. 5-5-5, un estreno atrapante, la obsesión de un profesor detrás del misterio de una profecía, protagonizada por Antonio Virabén. ¡Ayudame, por favor! ¡Ayudad a entender! Un nuevo ciclo de grandes. ¿Adelante? En el mes de la mujer, Nini Marshall y Lolita Torres, presentadas por su nieta Ángela, la estrella del momento. ¡Olé! Especial 30 años del más grande del humor. Todos los miércoles, una película de gran Alberto Olmedo para no parar de reír. ¡Qué brutal, tremendo! Hay más, noches policiales. Cada martes, una entrega de los mejores policiales de nuestra pantalla grande. Y en el día de la memoria, la noche de los lápices, una historia para no olvidar jamás. ¡Toma la voz! ¡Toma la voz! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Por el boleto es tuya! Se terminó la espera. Llega un mes para dar otra vuelta más. ¡Quieto! ¿No te lo ves que no te podés contener? ¡Así será Marzo en Volver!